El informativo Insignia En el fuerte militar de Tolemaida se llevó a cabo la ceremonia de transmisión de mando del Batallón de Apoyo y Servicios para el Entrenamiento. El nuevo comandante, el Teniente Coronel José Lim Vargas, tiene la responsabilidad de liderar los hombres y mujeres que bajo su mando trabajan sin descanso por garantizarle a las tropas los distintos apoyos logísticos necesarios para el cumplimiento de la misión. Al respecto, el nuevo comandante explica la responsabilidad de su unidad. Su misión trasciende más allá de Tolemaida, trasciende a muchas unidades del país que en estos momentos están en el desarrollo de operaciones y que tienen que cumplir una misión de salvaguardar nuestro territorio. Eso no lo van a poder hacer sin tener un apoyo logístico decisivo y definitivo. Así las cosas, es innegable el gran esfuerzo que deben realizar los integrantes del Batallón de Apoyo y Servicios para el Entrenamiento, puesto que son los responsables de suministrar de manera oportuna todos los soportes relacionados con armamento, intendencia y transportes, entre otros.